¿Cómo crees que Twitter, que es la red social por excelencia de los políticos, ha revolucionado este panorama? Twitter, que es una infraestructura más y cuando te encuentras con infraestructuras nuevas también cambia la política, es decir, cuando se inventó la imprenta pues surgió el protestantismo, cuando se inventó la máquina de vapor surgió el movimiento obrero, es decir, las invenciones, la infraestructura cambia también lo político y sin lugar a dudas Twitter también lo ha hecho. Yo creo que uno de los elementos más evidentes de Twitter es que ha acelerado los ritmos de la política, es decir, ahora tenemos o estamos siempre a la expectativa de reacciones inmediatas en tiempo real de nuestros líderes, nuestros líderes se posicionan de manera abierta por esta vía, la gente trata de influir a través de las redes sociales con bulos o con lo que ahora llaman fake news, por lo tanto ahora estamos en una situación embarañada en la que una empresa, porque a veces se nos olvida que tanto Twitter como Facebook son empresas, manejan además información muy delicada, personal y en términos de consumo de todos los ciudadanos, pero al mismo tiempo también son plataformas de disputa y de batalla política entre diferentes actores, no solo a nivel estatal sino a nivel transnacional. No sabemos todavía cómo está afectando, sabemos que nos afecta, pero a uno le resulta más difícil notarlo cuando los cambios están en curso. ¡Gracias!